Hola gente, ¿qué tal? Esto es Giovannos y hoy vamos a ver otro cacharrito, otro cacharrito de Oxva, otro pod. Y ya sabéis que a mí los cacharritos de Oxva me gustan, suelen ir muy bien y me gusta mucho encontrarle fallos. Este es un, digamos, un pod un poquito especial. Le encuentro fallos porque yo creo que está dirigido a, no sé, a un público diferente, no sé cómo deciroslo, quedároslo para verlos, para verlo, pero vamos a ver este Xlim SE2 Voice Edition. Vamos adentro. Pues aquí tenemos entonces el Xlim SE2 Voice Edition, aquí nos dicen la Resis, ¿no? El 0,8 y 0,6 que es lo que nos va a traer, pero podemos utilizar 0,4 y 1,2 también. Por aquí nos explica un poco todo, que va a tener voz, que tiene miliamperios hora, que se rellena por arriba los pods. Y finalmente aquí, pues, el típico LAN YAR que nos suelen traer. Bueno, este es un sample, pero vamos, van a veniros a vosotros exactamente igual que esto. Como ya decíamos, dentro nos viene el LAN YAR, este con mucho dibujito. Un cable USB USB tipo C para la carga. Un papelote con las instrucciones en varios idiomas, entre ellos el español. Un mini papelito en el que nos explican un poco cómo funciona cada botón y para qué sirve rápidamente. Y un pod de repuesto, en este caso, es el de 0,8. Y lo más importante, aquí tenemos el dispositivo completito. Por delante, por aquí nos va a salir el sonido, que ahora lo veremos, está divertido. Aquí pone Oxva y abajo, pues, una luz LED que nos va a marcar, pues, batería y cosas de estas. Bueno, este tipo de diseño, así como con cuadrados, que según mueves con la luz se cambia un poco la cosa. Aquí tendremos dos botones, uno de escuchar la voz y el otro para las caladas y alguna cosa que ya os contaré. Parte de atrás nada. Y en este lado, la entrada de aire ya conocida de los Oxva, que va de vicio. Por lo tanto, de eso no vamos a tener que hablar mucho. Y por abajo, entrada de USB tipo C para la carga. El dispositivo tiene 1000 mAh de batería y carga solo a 1 Ah. Eso es una pena, pero, bueno, 1000 mAh tampoco te va a tardar demasiado en cargar. Los pods, como ya os he dicho, los hay de 0,4, 0,6, 0,8 y 1,2 ohmios. Y en este caso nos viene montado aquí uno de 0,8 ohmios y, como os he enseñado, nos viene en la caja también uno de 0,6, cosa buena. Lo más importante de este dispositivo es lo del sonido, pero vamos a mirar primero lo típico, los botones, los pines de contacto y los imanes. Esto, aun estando con el papelito todavía aquí, con el plastiquito, esto engancha súper bien. Eso no se va a soltar en la vida. Y vamos a ver el tema de lo del sonido. Bueno, para empezar, lo puedes activar o desactivar. Ahora está activado. Si le doy al botón este del sonido, lo mantengo pulsado. No sé si habéis oído, voice off. Y ahora, aunque apriete botones, aquí no va a pasar nada. Si le vuelvo a mantener pulsado, voice on, o sea, encendida la voz. Si ahora le diera el botón, como tengo el plastiquito puesto todavía aquí, no detectará que tiene el pod y nos dirá... Ah, bueno, no, nos está diciendo la batería. 100% de batería. A ver. 100% battery bat, o sea, 100% de batería. Después, tenemos la posibilidad de utilizar el botón de calada, que es el de arriba, o aspirar directamente. Ahora me dice que no tiene atomizador, pero si apretáramos aquí, pues podríamos vapear. Por botón. Para bloquear lo de que funcione con botón y solo sea calada automática, o sea, aspirando, mantenemos pulsados los dos botones. Fire button lock. Ya está, nos acaba de decir. Entonces, si ahora aprieto el de disparo. No, bueno, me dice que no haya atomizador. Voy a ponerle otro para esta parte. ¿Habéis oído? 0.6 ohmios. Vaya con el enfoque. 0.6 ohmios, 20 vatios. 25 vatios. Bueno, 25 vatios. No, no. Claro que se lo estoy cambiando. 16 vatios. 18 vatios. 20 vatios. Eso sería lo que quiero. De esta manera, al estar bloqueado el botón de disparo, lo que hace es cambiar la potencia. Entonces, si desbloqueamos el botón de disparo, ya nos daría calada, ¿lo oís, no? ¿Vale? Pero no nos diría la potencia. Con lo cual, podéis elegir cuál de las dos formas. Si queréis saber la potencia y cambiar la potencia, dos botones apretados. Fire button lock. Y ahora cuando le demos, vaya con el enfoque que se me está volviendo loco. Cambiaríamos la potencia. Yo lo voy a dejar, bueno, y si le diéramos al de abajo, al de sonido, que tiene un 100% de batería. Vale. Yo lo voy a dejar bloqueado, porque así, aunque sea para dar calada, no voy a cambiar la potencia cada vez que toque sin querer el botón. Bueno, pues, habéis visto un poco cómo funciona todo esto, las cosas que hace, los sonidos. Vamos arriba y os cuento mis conclusiones. Bueno, pues, ya habéis visto. Este Slim, le llaman Slim SE2. O, bueno, te pone Voice Edition, pero bueno, por ahí yo creo que aparece como Slim SE2. O sea, hay el Slim SE, pues este es el SS2 SE2, que es la edición con voz. Como veis, podéis haber visto, este nos dice cositas, nos habla. Por ejemplo, queda un 100% de batería. Nos dice más cositas. 0,6 vatios. Dio ohmios, perdón, al poner la resistencia ya me dice cuál es. Y que está a 18 ohmios. A 18 voltios. O vatios. No doy una, ¿eh? ¿Para qué nos puede servir esto? Porque yo en un primer momento pensé, no me sirve para nada. Puede estar pensado quizás para invidentes. Puede ser. Pero con... Y entonces decidí utilizarlo durante un tiempo. Hace ya tiempo que lo tengo. De hecho, hace más de un mes que se lanzó este pod. Y yo lo tengo desde entonces. Y lo he querido probar para ver si simplemente era dirigido a esas personas con problemas de visión o tal. O en el uso diario es interesante. Os digo una cosa. En un principio, los primeros días, no le encontré el por qué. Si no es porque no ves. Pero después, pues oye, que metes la resistencia... Es cómodo saber ya directamente de cuánto es la resistencia, en qué potencia está puesto. Se me acaba haciendo cómodo. Y encima, el tema de la batería, normalmente aparece en la pantalla y es muy pequeñito. Entonces, si te tienes que fijar un poco para saber en qué punto está y tal... Me he acostumbrado mucho y, de hecho, con otros pods voy a darle al botón, sin querer, cuando quiero saber qué batería me queda. Y sí que le doy bastante uso a eso. Por lo tanto, no lo veo solo para personas con problemas de visión, que está muy, muy bien para eso. Sino para cualquiera que sea un poco vago, como soy yo. Quitando esa parte, digamos, novedosa o diferente respecto a otros pods, el resto de las cosas son prácticamente un SE, un Exlin SE, pero bueno, con sus 1000 mAh de batería. Si hubiera llegado a 1200 ya sería muy interesante. Pero bueno, yo creo que al no tener pantalla, dura un poquito más de lo que duran otros pods. Con 1000 mAh de batería. En cuanto a, bueno, entrada de aire, ya no os voy a contar nada, porque es exactamente la misma que utiliza en todos sus pods Oxfad. Y es una maravilla, es perfecta, para mí es perfecta. De los pods, es decir, de los cartuchos, realmente el cartucho es el pod, esto de aquí abajo es la batería. Los cartuchos, los pods, son los que sirven para todos los pods de Oxfad, por lo tanto me parece muy bien. Y además son unos pods que tienen una resistencia y un algodón que dan un sabor muy, muy bueno y una debilidad muy grande. Y además, pues eso, de uno a otro lo puedes cambiar directamente y sigues vapeando y no hay ningún problema. Por lo tanto, si te compras otro de Oxfad o tienes otro de Oxfad, te valen los pods. Y además te dan la posibilidad de 0,4 ohmios, de 0,6 ohmios, de 0,8 ohmios y de 1,2 ohmios. Por lo tanto, lo que quieras lo vas a encontrar. Pero bueno, eso es general para todos los pods de Oxfad. Cosas que no me gustan. Aquí he encontrado una cosa que no me gusta. La carga a 1 amperio. Yo creo que hoy en día una carga rápida debería traer todos los pods. Una carga a 1 amperio. Carga a 2 amperios, bien. Pero carga a 1 amperio. Se me hace muy lenta. Y es una pena que tengas esto. Que tengas sus cosas buenas, que vaya todo bien. Que además, en cuanto a construcción, lo tienes en mano y dices, esto está bien hecho. Tiene su cierto peso, tiene un tacto en mano muy agradable. Está todo muy, muy bien, excepto eso. Ya sabéis que para encontrarle fallos a los pods de Oxfad me cuesta mucho, pues en este se lo he encontrado. Pero es el único. Por el resto, perfecto. Y además, te acabas enganchando a esto. Darle me gusta al vídeo, estar siempre suscritos, con la campanita activa y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.